¿Qué efecto produce a los jugadores, por ejemplo? Bueno, cuando hablan de estadísticas, seguramente... No, pero cuando miran el programa. El jugador de fútbol, el que está en la alta competencia, el que está aquí ahora, seguramente está en otro mundo. Está en otra historia, sí. Hay, dentro del grupo grande, habrá algunos que tienen ganas de pensar un poquito más, de analizarlo un poquito más. A lo mejor no vale la pena, ¿no? Hablar de este juego de otro lugar. A mí me parece maravilloso el tema, todo, y cómo lo manejan ustedes. Pero, a mí una vez una mina en la Croce de Cabildo, una exmujer mía, me dijo, se cruzó conmigo, me dijo, qué bien cogen los otros. Y yo me sentí muy... Yo cojo mal, así que además era peor. Pero me sentí, de ahí en adelante, me quitó, me inhibió siempre esa frase. Te sentiste mal, no te potenció. A ver, ¿cómo hago para mejorar? Y compararte con los demás, ¿no? Y en este programa todo el mundo estaba comparando cosas. Los capitales humanos se comparan. ¿Y vos crees que también el sexo se puede mejorar? ¿O no? O así como te plantó la naturaleza... Buena pregunta, ¿no? Mala persona, ¿verdad? ¿Pero qué es jugar bien? Porque es como mezclar el sentir con el pensar. ¿Cómo se mide eso? El fútbol es un juego maravilloso. ¿Es maravilloso el juego o es maravilloso algunos intérpretes del juego? Sí, pero una persona colocada encima de una destreza. Tiene que abrirse un camino ahí. La destreza es una forma de inteligencia. Porque ustedes, los que se han dedicado a pensar cosas más importantes que las que transitamos nosotros, desde algún sector hasta, fundamentalmente, los intelectuales, hasta la década del 60, la revista Enya hace una buena descripción el otro día, tenían todo como un sentido despectivo sobre este juego. Borges había tenido mucho que ver, ¿no? No es lo contrario, no es lo contrario. Borges sí, pero los demás... Borges los había impregnado a casi todos ustedes, ¿no? Como diciendo, un juego tonto, hay 11, corriendo 22. Llegó a decir eso, sí. Ah, creo que sí, pero también atacaba a todos, ¿no? Sí, pero, por supuesto, le impregnó, me parece, a todos. Hoy hay una actitud, un poco de escribir más, de cosas de fútbol. Es un tema maravilloso el fútbol. Es realmente un tema interesante. Porque, por ejemplo, si tuvieses que escribir algo sobre el Mundial que empieza, ¿desde qué lado le entrarías? Yo, por ejemplo, tengo pequeñas manías. El equipo alemán es de los peores que vi, me parece que es de los peores. Y, sin embargo, puede ganar, ¿no? Por ser local, ¿no? Cuando se están mirando, uno es distinto, cuando te miran, no son mirados. ¿Qué pasa cuando te miran? A ver, pero vos me tenés que decir, ¿qué te pasa a vos cuando te miran? Porque yo soy un chante inteligente, pero entonces saco, me inhibe mucho la mirada del otro. Es cuando uno se enamora, se enamora de uno mismo en el espejo del otro. Y el futuro es lo mismo. Uno se mira a uno mismo en lo que está mirando. Es tremendo, es un deporte maravilloso. ¿Qué pensás que la mirada tuya le puede transmitir? Eso no sé, no tengo idea. Pero eso es lo que me transmiten a mí. Uno se mira a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Cuando ves esas maravillas que produce el fútbol, que no tienen que ver... Yo me acuerdo cuando en el judo, por ejemplo, no había ganadores antes. Decían que proyectar o ser proyectado era lo mismo. Pero la juventud japonesa exigió que alguien ganara. Y lo pusieron. Y cambió. Dejó de ser... El protagonista no era el partido, sino uno de los dos. ¿Perdió belleza? Creo que perdió belleza. Pero ganaba emoción, ¿no?